En el Valle San Francisco En el Sino de los Espotos Ahí vive Don Felicito A quien le apodan el Cotogú Bajando de la Juana Y subiendo a la Calla Y ya a mano derecha Hasta llegar a su casa Bajando de la Trinidad Por todos desconocidos No te diga su amistad Un hombre muy vecino Según su hija Sanquillo La noche fue agredido Lo encontraron en la calle Bajando muy mal herido Y a quien van al hospital Un pueblito más cercano De nada pudieron hacer Habían perdido la mano Un jurado de sus heridas Volvió de nuevo al lugar Y a quien van a llamar Pero como dijo Por todos No empezaron a llamar Para toda su familia De admiración y cariño Para todo su familia Parameda y blanquita Y vino, juguilas al río, muchos años han pasado, desde aquel día tan negro. Dicho murió de viejo, va mi saludo hasta el cielo.